¿Qué tal amigos de Mados TV? Buenas noches, nos encontramos desde el Parque Lineal al frente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Aquí se realiza el concierto inclusivo Navidad Juntos. Con una sola palabra, creo en el árbol, también en el sol, con una sola palabra. Jesús, Jesús, verdadero comienzo. ¡Gracias! 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 Dios tendrá La más que piensa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a beber Que mañana es esta y otro también Arre, arre, arre borriquito Arre, 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 vamos a beber Arre, arre, arre borriquito Arre, 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 vamos a beber Hoy camino de beber Y el que naciendo rey Y el que naciendo rey Pudo haber nacido Pudo haber nacido La cuna le pone cerradana La cuna le pone cerradana La cuna le pone clata Pero él quería nacer Pero él quería nacer Donde nadie imaginaba Donde nadie imaginaba El que naciendo rey Y el que naciendo rey Y el que naciendo rey Y el que naciendo rey, y el que naciendo rey Pudo haber preferido, pudo haber preferido De ganes y de leones, que significa poder Pero el piso es poder, pero el piso es poder Rodearse de animalitos, rodearse de animalitos Estar cerca de la vaca, vive un pobre bonito Si el dolor del tono, de tu voz se pierde Buscaré, al final, tu alma con mi oreja Te cantaré, te cantaré Y no hay nadie que escuche y nadie te entienda Cuenta conmigo, alejaré Cuenta conmigo, vamos ante el sol Y que ya nada no te tenga Cuenta conmigo, cuenta conmigo Cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo Que promueve el municipio de Huayquil A través de la Dirección de Acción Social y Educación Ha sido una noche mágica, donde artistas Consagrados a nivel nacional Y también artistas con discapacidad Con muchísimo talento, nos regalaron Una bonita Navidad Muy bonito, muy bonito Porque están haciendo lo que es Inclusión realmente, incluir a los niños Que en algún momento, le comentaba a otra persona Que me preguntó lo mismo Hay padres que en algún momento de la vida Y escondían a sus niños porque tienen algún tipo de limitación Pero creanlo que ellos son una bendición Realmente he gozado cada parte de este evento Me ha encantado Nosotros de verdad creemos en todo este proceso de inclusión Tenemos una razón de vida para luchar Y creemos que este tipo de cosas sensibilizan a la sociedad A Huayquil, a lo que representa esta ciudad Como un ícono, como un emblema de inclusión Esta idea de poner en un escenario Artistas con y sin discapacidad Nos hace mucho tiempo Y lo pudimos hacer realidad hoy De verdad, muchísimas gracias Por venir a cubrir Por apoyarnos Por ser parte de este Huayquil más inclusivo Gracias, de verdad Estamos muy felices Porque hoy Huayquil ha sentado un precedente Para todo el país Hemos celebrado Navidad juntos Hemos celebrado una Navidad inclusiva Hemos visibilizado A las personas con discapacidad Con sus talentos No con sus limitaciones Y eso es realmente grande El haber tenido en el mismo escenario A reconocidos cantantes nacionales Junto con artistas con discapacidad Es inclusión Estamos mostrándole al país Y enseñándole al país Que podemos hacer inclusión Y las personas con discapacidad Si pueden Tienen muchísimo que dar Y solo necesitan oportunidades Terminamos esta cobertura Amados TV Del concierto inclusivo Navidad Juntos Con la colaboración Detrás de cámaras De Álvaro Zambrano Informo para el canal de los jóvenes Darwin Montero Amados TV Rompiendo los esquemas Música Música Música